Esperando, mi vida no es la misma, solo pensando en ti Cuando me necesitas, siempre estoy a tu lado Jamás te he fallado, pero no piensas en mi Un día me llamas, y al otro me rechazas Tus actos me engañan, que ciego fui Como una bala, penetrando sin salida Tu veneno me domina, y sigo aquí Y en mi mente tu falso amor es para mi Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo, igual te sigo queriendo Hace tu minuto, pensando que me amarás Tu falso de amor nunca me vea de engañar Aunque yo siga fracasando, siempre estaré aquí Yo sigo, estoy defendiendo, oh Too strong Ladies Quit playing them games Solo toast their mind Un día me llamas y al otro me rechazas Tus actos me engañan, que ciego fui Tengo como una bala, penetrado sin saliva A tu veneno me domina y sigo aquí Y me inventé, tu falso amor no es para mí Pero el corazón cree que podemos ser felices Aunque yo sigo sufriendo, igual te sigo queriendo Me siento un inútil pensando que me amarás Tu falso amor nunca me deja de engañar Aunque yo siga fracasando, siempre estaré aquí tentando ¡Gracias!